Un día como hoy, llegaste a nuestro hogar, llenándolo de dicha y de felicidad Como hermosa miñeta, reías al jurar, hermosos de mi infancia, no volverán jamás Y si años que hoy se van, formar un niñez, los ojos de mentira, te formarán una mujer No olvides joven bella, que todo es vanidad, la fama, la riqueza, belleza corporal Ayer hermosa niña, hoy una mujer, conserva tu pureza, tu amor dulce de ayer No olvides del camino, que está lleno de amor, los años pronto pasan, recuerda a tu creador Y si años que hoy se van, formar un niñez, los ojos de mentira, te formarán una mujer No olvides joven bella, que todo es vanidad, la fama, la riqueza, belleza corporal Un día como hoy, llegaste a nuestro hogar, llenándolo de dicha y de felicidad Como hermosa miñeta, reías al jugar, hermosos de mi infancia, no volverán jamás Y si años que hoy se van, formar un niñez, los ojos de mentira, te formarán una mujer No olvides joven bella, que todo es vanidad, la fama, la riqueza, belleza corporal Música Música ¡Gracias!